Una extranjera alquila mediante la aplicación Airbnb un departamento por un día, por un día, ¿sí? Y en ese día hizo lo que quiso en ese departamento. Una de las cosas que hizo, tenemos un cuadro, llamar por teléfono a una persona, a una persona que estaba vendiendo un teléfono celular Pro Max, ¿no? Un iPhone Pro Max, a ver, yo tengo acá el modelo, ya se los digo, ¿sí? Era un iPhone 14 Pro Max, ¿no? Le dice, oiga, ¿tiene usted un iPhone 14 Pro Max? Bueno, quiero comprárselo. Bueno, el hombre va al departamento de la mujer que está en plena zona de Calacoto, una zona bastante lujosa, residencial de la ciudad de La Paz, en plena zona sur, ¿no? Y le dice, yo me quiero llevar ese celular. A ver, resultado. Llega el hombre a la casa, ¿no? La ve a la mujer habitando el departamento, le abre la puerta, todo normal, ok. Una persona como cualquier otra, ¿no? Solo que con un acento extranjero. Era colombiana. Bueno, toman asiento, están en la casa, ¿no? Y le dice, a ver, muéstrame el celular, tenga usted el celular, véalo, ok. Ah, no, está muy bonito, sí. Espéreme un ratito, sí, lo veo bien el celular y le traigo el dinero y le pago. ¿Me espera? No, claro que le espero, estamos en su casa. La mujer nunca volvió. Nunca volvió, se fue con el celular. Al día siguiente, el hombre, bueno, esperó ahí hasta donde pudo, finalmente, ¿no? Se dio cuenta después de que era una estafa. Vuelve al día siguiente y encuentra al dueño del departamento. Y digo, oiga, estoy buscando a la señora Ibáñez, ¿no? Lorena Ibáñez, se llamaba ella. Era el nombre que había revelado o había dado esa mujer, Lorena Ibáñez. Y le dice, necesito ubicar a esta mujer. Se ha llevado mi celular. Y el dueño del departamento le dice, oiga, pero si lo solamente lo he alquilado por un día. Yo no sé absolutamente nada de ella. Bueno, el hombre le inició un proceso al dueño del departamento. Se armó todo un revoltijo. No, mucho cuidado a la gente que alquila departamentos por Airbnb. Deben verificar, ¿no? La identidad, los antecedentes de las personas que van a tomar esos departamentos. Porque les pueden meter en serios problemas. Esto ocurrió por un teléfono celular.